La casa que se fue, se me siempre ha acompañado El mejor de los amigos De la noche que dice, ya estaba en todo el corazón Nada renega con llanto, nada renega con lo mío Al contrario la recuerda, mucho más su corazón Una noche con llorada La noche con la puerta de vino Y en su corazón de frío Y en su corazón de frío La noche con llorada La noche con el vino Y en la cantina de vino A todos los expresión Una persona y compañera Con silencio a la puerta La noche con llorada La noche con llorada Con la corollada y su corazón La historia de la gente La noche con llorada Y en su corazón ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias le doy a la vida, gracias le doy al Señor Porque entre tanto y hoy, los vientos perdidos tanto No perdí ni amor al canto, ni ni vos, como cantor No perdí ni amor al canto No perdí ni amor al canto